parece que se está levantando viento azul que va a hacer que suban más todavía las olas entonces para salir va a ser cada vez más complicado, no sé, vamos a tratar de salir ahora se levantó viento y está subiendo la marea bastante, igual tenemos un lugar ahí un pedacito por el cual caminar y está salvado porque de noche mirábamos para acá y no se veía muy bien hasta que alcuna estaba el agua parecía que estaba mucho más cerca parecía que estaba acá, tipo veías la parte blanca de la espuma y veías que ya se volvió a llegar acá porque además para aquel lado es todo barranco, o sea, es imposible de salir para allá, o sea, ir allá y subir ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¿Viste cuando yo dije que me daba miedo? ¡No era! ¡Es mentira! Zafamos justito Y además cuando terminamos de subir O sea, allá se veía que iba subiendo Cuando terminamos de subir Empezó el viento fuerte Que fue el que levantó más la marea Pues ya había subido No, yo la verdad que colapsaba Porque más que Más que por nosotros Porque claramente Era salir nosotros Pero tipo todas las cosas Con las bicicletas, con las alforjas Con todo Tiraríamos todo para ahí arriba Y correríamos nosotros No sé, pero Hay que tener cuidado con las mareas Y los vientos Acá el cabo Cabo Que nos estuvo acompañando estos días Fiel siempre Y bueno, nos iremos de Quijú Con un poco de viento sur Quiere decir que tenemos un poquito de viento a favor Y después un poquito de viento de costado Hay que aprovecharlo Y nos vamos Tenemos que hacer un tramo de unos 20 kilómetros Hasta la ruta 1 Y ahí en la ruta 1 Agarramos a la izquierda Izquierda Hacia la izquierda Y nos quedan como unos 30 kilómetros más por ahí O más Capaz que 40 kilómetros Me viene el viento Está fresco Cuando estás a favor del viento Y está el solcito Me da calor Me pongo el buzo Me da calor Me lo saco Me da frío Me pongo el buzo Me da calor Me lo saco Me da frío La historia de mi vida Seamos a la ruta 1 Ya pasamos por puntas de Valdés Hicimos unos mandados Nos dijeron que ahora más adelante A 4 kilómetros Hay un parque Así que estamos yendo por ahí A ver qué tal Vientito de costado De atrás Viene bien En este punto de lo que es la ruta 1 Nace la ruta 3 Que la ruta 3 es la que nosotros hicimos de punta a punta No sé si ustedes lo vieron Si no lo viste te dejo acá arriba El enlace a la serie de videos que hicimos de la ruta 3 Que estuvo buenísima Y ya está 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 ¿Qué es el barco de la tarde? Sí, sí ¿Señor de la tarde? Mal, mal, mal ¿Necesito de vaso de whisky? Por cocinar Pero antes de cocinar Una picadita Y estaba pensando Cuando empezás a pasarla bien estando al sol y no busca sombra quiere decir que quiere decir que quiere decir que winter is coming dejamos el partido seguimos por ruta 1 y acá estamos después del primer puente que no funcionó el segundo puente que no funcionó preguntar un par de veces que tampoco funcionan terminamos acá le pedimos a una señora que estaba en una casita del lado de enfrente de la ruta y casualidad que era la esposa de un señor que estaba trabajando un poco antes y que nosotros le habíamos preguntado y tay nos dijo sí sí que no había problema que podemos acampar acá así que tenemos acá un espacio para acampar pasar la noche y mañana seguir hacia este que para pasado mañana dan lluvias si hay que ver con esta andrea contestando igual escribimos hace un rato a poco es que le hayamos hecho ese día vamos a dormir a colchonadas porque hay un fan de pasto así sí está blandito el piso sí lo logramos colchoneta somier colchoneta somier colcho somier buenos días buenos días estamos acá tomando sol disfrutando la mañana desayunando algo hay viento hay viento está fresco a la sombra ya se empiezan a llegar los días donde uno disfruta el solcito sí, está alado está alado ayer de noche estuvo frío dice que hubo como 11 grados ya se vino frío y eso que estamos a mitad de marzo recién así que capaz que el invierno se viene más duro todavía no, allí tenemos la carpa está ahí todavía ahora la vamos a desarmar pero el sol está demasiado lindo estamos llegando a la Isla de Polié ahí vamos a agarrar un camino rumbo a Brisas del Plata otro balneario del río de la Plata vamos a ver 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 ya se ve la playa ya se ve la playa estamos cerquita de la playa y allá en medio se ve unas manchas verdes que no es caribe es cianobacteria bueno, ya salimos de Brisas del Plata almorzamos ahí, recorrimos la playa, muy lindo y ahora salimos rumbo a Colonia Valdense tenemos una amiga allá que vamos a ir a visitar pero antes vamos a hacer una recorrida por varias playas que hay varios balnearios que hay por esa zona que dicen que son muy lindos así que vamos a hacer un tour playero vamos a ver los pinos está muy lindo y parece que de acá para adelante va cambiando de nombre cada poco es como toda una misma urbanización y tiene bajadas independientes y todo pero va cambiando de nombre y no sé todos los nombres porque son paquitos bueno, ahora estamos en Blanca Arena hay otro balneario sobre el río de la Plata con esta termina el tour playero ahora vamos rumbo a Colonia Valdense aprovechamos nuestra estadía en Colonia Valdense para recorrerla y aprender un poco de su historia bueno, estamos paseando, estamos dando una vuelta por Colonia Valdense y aprendiendo un poco de la historia de este lugar y demás resulta que toda esta zona de Colonia Valdense, Nueva Iglesia, La Paz también llega hasta un bus de la Valle, Tararidas y demás es una zona que nace gracias a la inmigración en su mayoría piamontesa la población piamontesa viene como del noroeste de Italia y bueno, en principio parece una familia que dio la oportunidad de establecerse acá y al ver que estaba bueno, que había buenas tierras para cultivar y era un buen lugar para desarrollarse y crecer la comunidad empezó a crecer, empezó a venir más gente desde Italia en su mayoría piamonteses y además valdenses o sea, piamonteses por el área geográfica de Italia y valdense por la religión tuvimos suerte y nos encontramos con que el Museo Valdense estaba abierto ahí pudimos ver varias piezas representativas de la identidad valdense en tanto ilustran la vida religiosa, educativa y cultural de las familias valdenses desde su llegada a Uruguay en 1857 se conoce secretario pero No, no. No, no. No, no. No, no.